Música Quiero leeros unas palabras de Benedicto XVI comentando la labor del sacerdote por quien tenemos que pedir por todos los sacerdotes del mundo y decía el Papa actualmente reinante a quien tenemos que encomendar con todo el corazón de hijos el sacerdote hace lo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo pronunciar en nombre de Dios la palabra de absolución de nuestros pecados cambiando así a partir de Dios la situación de nuestra vida pronuncia también sobre las ofrendas del pan y del vino las palabras de acción de gracias de Cristo que son palabras de transustanciación palabras que hacen presente a él mismo, el resucitado su cuerpo y su sangre son palabras que abren el mundo a Dios y lo unen a él y luego subrayaba el Papa esta audacia de Dios que se abandona en las manos de seres humanos que aun conociendo nuestras debilidades considera a los hombres capaces de actuar y presentarse en su lugar esta audacia de Dios es realmente la mayor grandeza que se oculta en la palabra sacerdocio con Jesucristo con Jesucristo Amén.